Yo tengo algo Me tiran una y le respondo dos Ustedes no entran pa' mi barrio Y mamalo, y mamalo, y mamalo La calle me enseño a ser un barón La chepa a los hermanos en prisión Ustedes no entran pa' mi barrio Que códigos hablan si ustedes son más falsos Que todas las donas que tienen No me hablen de números, no hablen de fama Los puños defienden y me temen Si ustedes están claros que yo soy su calle Y tengo las coles que quieren Pero eso manchao, ¿por dónde pregunto? Ya llévanse el bus y lo lleven Y no me tiren, si si no van de barrio A ser deprime, salteando fuego Acerca hasta se retiran, me tiran de lejos Siempre se la viven, la movie que tienen Parece que anime, yo me lo gané Si solo tengo mención y lo multipliqué Todo va a mi problema, todo lo que supliqué Yo no puedo pa' que sea, digan que lo que Digan que lo que, digan pa' los betas de la calle No le pidan a alguien arriba No se fujurrío, si no sabes de rutina Que los betas de la calle se te cobran con la vida ¡Muy! 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 ¡Huele! Estamos armando un plump ¡Huele! Estamos armando un plump ¡Huele! Estamos armando un plump ¡Clam, no, estoy armando! ¡Por eso convive, estamos aquí improvisando! Yo tengo el estilo que siempre la estoy mandando Dime, convive, que en los que estamos rapeando ¡I don't give up for you life! ¡Niño, no f*** conmigo, me amai! ¡Oh! No, 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 no.